Amigas Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a Peñar Si el carrete se te viene encima Tus amigas estarán ahí Siempre que las necesites Un té y una manta tendrán Es el podcast que llega En el camino a la pega Amigas son Están ahí Sabeándolos Por ti Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas A un nuevo capítulo de Taleria, un aplauso Un aplauso Bienvenida Tamarita Yáñez ¿Cómo estás Valé? Tenía que presentarte así Lo sé, es como lo que merezco Porque tenemos pauta, pero no prometemos seguirla No Mira, sonrisas despontadas Y fue como una sitcom Mira que rarura De hecho, I feel like a virgin Porque esta es mi primera vez Acá grabando amigas En el estudio nuevo y es como Sí, y se pueden girar las sillas Ya no están quietas Sí, no, pero le doy hasta ahí nomás porque el cable Ah, verdad ¿Cómo has estado Tamarita? Bien, mira aquí con mi nuevo pelo Me oscureció el pelo, para quienes lo están viendo En el vodcast Tengo el pelo más oscuro, café chocolate Te ves hermosa Muchas gracias a Rodri Rocks Rodri De avenida McCool 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 Ahí un besito para Rodri Rocks Sí, me oscureció el pelo Y hoy día andaba todo el día así criándome la raja Es que te ves hermosa Ay, gracias Yo estoy cachando que Tú no has ido a Rodri Rocks No, pero me sale un Vaya, me sale como un Superman Soy Clark Kent A mí me pasa eso si no me arreglo la chasquilla Como que necesito una lisao de chasquilla Pero es que a mí en verano me alata hacerme cosas en el pelo Por eso ando en mi Julia Robertsera y me dejo los rulos No es por estilo ni nada Sí, de hecho es porque está peinada Valeria Ahora estoy peinada lista No, y brilla, la hueá brilla Es como... Brilla más que tu futuro amiga Está pero brillo el pelo Es como... nunca habías visto un pelo tan pelo ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí Rapunzel Rapunzel Pero quería hablar de eso, si está largo ¿Cachado cuando metís la mano por atrás y te podías agarrar el pelo? Eh... Tú hoy tenías el pelo largo Sí, no, es que iba a decir Otra cosa que me pasa a mí cuando tengo un pelo así de largo Y que me estoy bañando Ah, sí Y encuentro sorpresas En ciertos pliegues Sí, en la raja Exacto Me pasa todo el tiempo Lo que callamos es la de pelo largo Y el pelo no para de salir Y no para de salir Y tú como... Y tú así como... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿No? Y yo los junto y después saco una mota y digo Esto podría ser una mascota Una guachilla Le eché la culpa a Barra Yo saco más pelo que mis gatos Es súper triste Para mí es ese guantecito Para mí misma Sí, para mí misma Me limpio la ropa de mí misma No, pero bueno Estamos aquí con la ayuda de mis amigas En una nueva edición de Taleria Y vamos a hablar de muchas cosas Sí Pero sobre todo vamos a hablar de la noticia de último minuto Hay que aclarar Estamos grabando un miércoles en la noche Yes Porque Tamarita trabaja Sí, entonces... Y no puede grabar en la mañana No puede grabar el jueves de la mañana Cuando haya otra audiencia Para saber si se nos va preciosa la cativarriga Y aún más importante Coté Para estas alturas que ustedes estén viendo y escuchando esto Ya habrá... Ya habrá debutado Debutado Sí, en su... Y lo hizo increíble Y lo he estado viendo Estamos muy orgullosas de tu trabajo Coté Dejerimos Coté I love your world Es del futuro Sí Porque Coté está en el festival del Guaso de Olmuea Siendo el backstage Tienen que ir a apoyarla Nosotras que estamos en nuestro presente Estamos decretando que le va a ir increíble Ya le fue increíble Ya en el futuro En el futuro Le fue increíble Yo le mandé en un audio y le dije Weona, entrevista esta venga boys Tú puedes con cualquiera Es verdad Y le dijimos With the help of amigas With the help Ni siquiera pudimos decir la canción de los Beatles bien Que fue el día de los Beatles hace poco Sí Para los que no cachan With a little help from my friends Es una canción de los Beatles Sí Que después la hizo Joe Cocker ¿A qué gente cree? Joe Cocker Como Cocker Spanish Hay mucha gente que cree que es de Joe Cocker la canción Joe Cocker Que van a disculpar a las personas Porque Cote es la única que tiene ese acceso Pero yo tengo acceso a los de YouTube Y quería leer un par La Carmen Gloria dice Este año cumplo 40 y veo a los jóvenes darse besos con todos Y me da una envidia Yo habría estado ahí Métale beso con todos A lo más llegué fue a darme un beso con una amiga Por verdad o penitencia Aguante Connie Pongamos de moda los besos entre todos los de 40 Ya las quiero y las extraño Un besito para la Carmen Globo Un besito para la Carmen Globo Pucha yo no me doy besos con mi amiga A mí me molesta ver a gente besándose en cualquier tipo de Sí, yo no discrimino entre los sexuales y homosexuales Sí, no, a mí no, es como gente váyanse a su casa a besarse Yo no quiero ver gente en la micro Los fluidos van para adentro Para adentro, no se salen Por algo está dentro de uno Mira, Jorge Torres dice a Mel Capítulo Seca la Vesta Persona 252 dice Soy acuario como el presidente Y me hace todo el sentido del mundo que hayan terminado Hay malas decisiones que he tomado en la vida E intentar estar en una relación amorosa con un escorpio Es verdad Mi papá es escorpión No le doy a nadie un papá escorpión Yo soy libra ¿Qué significa eso? Que no sé tomar decisiones No, los libras también Es lo único que sé Y mi mamá que dice ¿Tú alguna vez has visto una balanza de libre equilibrio, Tamara? Nunca Oye, caché que en el capítulo anterior Leímos un comentario de una niña Que le decía a la vecina Sí, que bajara el volumen Que es buena onda que escucha a las amigas Pero no a todo chancho en la mañana Bueno, nos escribió la vecina Que pone a todo chancho a cualquier hora La vecina Le mandamos un saludo a la Nati Le mandamos un besito Ya, ajá Mira, una niña, la Constanza Zúñiga Dice, tengo 28 y pienso igual que la Valeria Soy una vieja Sí, porque la vejez no es una cosa de verdad ¿En algo puntual o en general? No, es porque los besitos de a 10 mil No, yo en general tengo Mi problema es presenciarlo Más que si se quieren hacer una partusa de a 10 A mí me pone súper incómoda ver a gente besándose Sí, pero puede ser de a dos Puede ser una persona sola dándose besos contra la pared Da lo mismo A mí me incomoda el tema besos Yo de repente cuando salimos con los chiquillos Con la Coté y Paulito Y empiezan a darse afecto Y yo así, oh, sáquenme de aquí ¿Cómo estar con los papás? Pero no es por ellos, es por cualquiera Si veo a dos personas besándose en la calle me pasa lo mismo No, sáquenme de aquí En la micro Ay, a mí me carga cuando Yo entiendo, cabros En el metro Que es como no hay otros lugares Pero me quiero bajar Es que hay un periodo en la relación En que como que no se pueden soltar Sobre todo cuando son adolescentes Sí, perfecto Como que no se pueden soltar los cuerpos Y se besan en cualquier rincón Y que yo entiendo que es porque Es el momento Porque no pueden ir a su casa Y no sé qué Sí, como Jurgensen y la Mariana Darderian Cuando empezaron Era como suéltanse un rato Pero... Ya, pero es que yo no los vi hacer eso en público Pero si los grabaron, pues los vimos No, sí, pero voy al punto de que Es que yo solo puedo recordar el pelo de la Mariana Era muy dirigente Bueno, a propósito de relaciones Estoy yo celebrando aniversario En febrero ¿Ya? Cumplo 10 años sin pololo Un aplauso para mí Aplausos No voy a decir... Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo No voy a decir que no ha pasado nada Porque eso sería mentira Pero así pololo, mamá, papá Este es mi pololo 10 años Desde que patí a mi último pololo Yo no quiero sacar cuenta O te pasaría a ser muy depresiva No, tú menos, po No, sí, pero igual no quiero sacar cuenta No quiero saber Pero bueno, yo cumplo 10 años Encuentro que... ¿Pero goals para ti? Entiendo a mi familia ¿Por qué me miran raro? Así como cuando ¿Cuándo vaya a dejar de adoptar gatos? Como que ahora entiendo todo No, yo ya llegué al punto Que mi familia ya entendió Que... Ah, no, la mía no Que Tamara es Tamara No, la mía no Va a llegar como con cuatro hijos Y tres marios Bueno, cuando llegué donde mi familia Con Tamara Fue un éxito ¿Todos amaron a Tamara? Mi mamá te ama ¡Ay! Y mi cuñada también Un saludo a Palasandra ¡Ah, Palasandra! Que va a estar de cumpleaños ¿Te amo también? Sí, es lo más cercano Que voy a presentar un pueblo de la familia Porque ya no pasa nada Pueden mandar al... Estaba muy pegada Viendo Cielo para dos El reality coreano de Netflix De parejas Y todo el rato Me ponía la situación ¿Qué pasaría si yo estuviera ahí Como en un reality de pareja? Obvio que yo sería la buena compadre Y no me emparejo con ninguno Partamos de la base Que no nos meteríamos A un reality de pareja Ah, no, sí Partiendo por ahí Siempre Por ende Pero en Corea lo pensaría Es que eran todos guapos Perdón, pero es mi tarde Sí, pero... Y había gente de mi edad Había gente Y otros cabros chicos Es que a menos... Yo siempre he dicho Como me da mucha risa Yo sé que es parte del drama Y la cuestión Pero yo me acuerdo Que hubo un reality En televisión Que no funcionó Para batear Que era de esto De que... Era una pareja Que la persona iba como de... Era como un sims, ¿cachai? Entonces era como Que el huevo iba de infiltrado Y la polola le iba a dar Como indicaciones Para agajotearse a la mina Y que si la mina no cachaba Que él era el infiltrado Se iba a ganar un premio No me acuerdo de eso Si duró como tres capítulos al aire Oh, igual... Grabaron veinte Pero salieron como atrás al aire Igual era buena la idea Si es buena El punto está Que aquel drama Era que las pololas Se ponían celosas Y yo... Pero si ellas tenían que dar indicaciones ¡Exacto! Este es tu momento Para decirle Mira, a la hueona le gusta Que le chupen la oreja Dale beso en el cuello ¿Tú lo harías, eh? O sea... No, no lo haría Pero si resulta Que me estoy arriesgando A meterme a esa cuestión Es que por eso De principio no lo haría La premisa La premisa era rara Pero si tú sabís cuál es la... ¿Por qué no te llevaron a engañar a bachillampo? Dale con todo Sí Tú vas con todo Y vuelves con el dinero Es buen punto Es buen punto Pero a mí me pasa que Veo el formato de Cielo para dos Y me cagando se puede hacer en Chile Por los besitos de a diezpo Porque allá con juegas se dan la mano En el último capítulo Es como... En serio Pero acá no pasa nada Coni Capelli destruyó ese formato Sin haber empezado Sin haber empezado acá No la acabó Pucha lacón Oye ya Volvamos al podcast Ya No sé qué estábamos haciendo Estábamos leyendo comentarios Ah ya no Bueno Ya leí comentarios Ya se me encerró la pestaña de YouTube Un saludo gracias a todos los que nos mandan comentarios Y espero que les haya gustado el capítulo anterior Sí Y ahora vamos a ir de lleno a lo que nos convoca ¿Te parece Tamarita? Vamos Esto es... Esta semana en Instagram Stories Ay, la alpita Ahí sonó la alpa Sí, ahí sonó Ya, vamos a partir Con... Naya Con la Naya Es que igual es heavy De hecho hablábamos con los chiquillos del equipo Que es difícil seguirle la corriente a la Naya Porque probablemente ahora que estamos grabando Han pasado muchas cosas Pero mañana van a pasar más Sí Y que las veces que hemos dicho Ah, no pasó nada con la Naya Pasa algo Entonces Aquí estamos En la historia de la vida de Naya Estamos en que está dudando de meterse en el reality del 13 De hecho tenemos un video que lo comprueba Donde ella dice que... Eh... Bueno, está en la negociación y todo ese tema Pero... Parece que... Que le bajó la hueá Veámoslo Igual la entiendo Uno a veces acepta cosas que después no quiere Aceptar lo de la tele La verdad No sé Porque... Estoy así Entonces... Estoy en un proceso complicado Yo jamás pensé que llegando a Chile Me iban a llamar a ver a tele también Si no yo... De verdad Obviamente se he postergado esto Pero yo no tenía idea Yo llegué y a mí me contactaron Estaba con Yetla Entonces eso me tiene como muy frustrada Digo... ¿Por qué justo ahora me salen oportunidades Que quizás me van a salir solo una vez en la vida? ¿Me entienden? Y la voy a desaprovechar Pero yo tampoco sabía Entonces... Un punto es eso ¿Pero por qué cuentas tú? Es pésima negociación O quizás es una gran estrategia Y está haciéndolo para que los del 13 le ofrezcan más dinero Es que esa... Pregunta seria A Naya le falta el libro de Vesta Yo personalmente creo que lo que me pasa con la Naya Y sobre todo en estas cuestiones puntuales Como... Amiga Por la boca muere el pez Casi que la Naya hace cuánto? Fue antes de que se operara Hizo todo un ram de historias diciendo Yo no necesito de la tele A mí la tele no me sirve Bla, 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 bla A Ledgerly Supuestamente Le habrían ofrecido esta oportunidad Y ella es como... Sí, voy a hacerlo Pero... Pero si no querí Es que esa es la cuestión Como no te cuenta todo Y está muy como... Ya, pero es que esto no lo puedo contar Igual como lo que le pasó con los taquis ¿Cachaste? Que ella dijo que le gustaban los taquis y todo Y taqui le habló para regalarle unos taquis Y ella se sintió muy ofendida Porque a los influencers más cuicos les pagan una millonada por las stories Por mostrar que están comiendo taquis Y a ella le querían pagar con taquis Ya, es que aquí... Mira, no deja de tener razón Es que eso es Pero ¿Para qué? Mira, uno ¡Negociate y gana Vesta! No, aquí hay dos cosas Uno ¿Para qué? ¿Para qué publicar todo es necesario? No lo sé No está corte para decirnos como Es que está muy sola Se perdió la oportunidad Pero también yo creo que aquí Y yo no sé si está en el libro de la Vesta o no Pero yo personalmente Hola Tamara Yañez Es... Una cosa es lo monetario Y otra cosa es el peso, experiencia, importancia que le das tú misma Me explico A mí muchas veces por cosas que hemos hecho acá en Amicas No me han pagado ni un solo centavo Hablo de la empresa en general ¿Cachai? Pero a mí personalmente Ya, ni siquiera voy a hablar de Amicas Voy a decir La vez anterior que entrevisté a Julia Quinn A mí por eso no me pagaron nada Amicas cagás No, ni siquiera eso Pero yo quería hablar con Julia Quinn Yo quería entrevistar O sea, abusamos de tus ganas No Abusamos de tu buena voluntad No, porque al final la decisión pasa por mí ¿Cachai? Es que eso voy Es que por eso te digo Entonces, yo podría haber dicho ¿Saben qué? Si no nos pagan no lo hago Y encuentro que es igual de válido A yo hiper emocionada diciendo Ya, hagámoslo Hay que pagar la Tamara Yo quiero hablar con esa persona ¿Cachai? Y a mí me pasa por ejemplo con Taki A mí Taki no me gusta Pero a mi amigo Daniel sí No entiendo a los jóvenes que le gusta tanto el Taki Pero a mí Daniel El Taki y Taki De hecho Daniel me dijo Tamara, si a ti te ofrecen Taki Yo le dije Ya, si se los voy a aceptar Ya, pero no, pero Taki no es una ONG para andar acertando Si yo entiendo la nada ya Pero por eso te digo Yo veo las dos partes Y Taki hace campañas Yo tengo un amigo que hace campañas con Taki Pero es que este es mi punto con toda la situación También vuelvo a repetirlo Va a depender de uno Si ella no quiere Perfecto No acepto No, muchas gracias Yo no trabajo con canje Es que si después te querís quemar con la marca También está en todo tu derecho a querer quemarte con la marca No, pero es verdad Uno a veces acepta por canje ciertas cosas A mí hay ciertas cosas que me dan mucha más felicidad Que una cosa monetaria Por ejemplo No, por ejemplo a mí me van a Me regalan cosas de gato Y me solucionan la vida Y mis gatos están llenos de juguete y arena Y cosas gracias a eso Y no les voy a cobrar Pues si me arreglan la vida Ya, pero mira, ponte tú A mí lo que me pasa es que Grande, pocas pulgas Mejor tienda, más mascota Acá pasando el aviso Yo voy a decir lo siguiente ¿Qué prefieres ser tú? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Depende No, po, es que esas son las dos opciones ¿Cachai? Yo personalmente No entiendo la analogía Me quedo la cagada La analogía de eso cuando te dicen esas cuestiones es como ¿Qué preferís ser tú? ¿Como alguien grande en una empresa chica O prefieres ser alguien chico en una empresa grande? Pero siento que nos estáis dejando como el pico Pero si no estoy hablando de amicas Estoy hablando de oportunidad en general Ah, ya Por eso te digo La oportunidad a Tamarita Yáñez No a amicas A Tamarita Yáñez A mí personalmente me pasa que muchas veces Prefiero hacer cosas gratis Que me dan felicidad Que amarrarme con algo que O no creo O no va con mi ¿Cachai? Simplemente por plata Es verdad De la misma manera Yo no juzgo a la gente que hace eso Yo de hecho Amigas, fórrense Si pueden Cosas que me han pasado Que me han ofrecido Hace poco me ofrecieron ¿Cachai? Ay señor ¿En serio? ¿En serio? Ahora no sé a qué se refiere con relación abierta A ver Súbame el volumen No sé Pero no es algo oculto Pero sí Siento que No sé Yo cuento todo Todo en mi vida Todo Entonces esta parte Como que Es mi parecer Ya quizá A él le da igual Cómo Va a aparecer acá y cosas Pero De mi parte Como que Es reservada Tiene su vida privada Tiene su vida privada Igual Ya hay fotos Ya, pero es que cachai Que aquí pasa lo siguiente Ya la Naya abrió Pero es que así La ventanita Y es la misma cuestión Que pasa con su hermana Ya, ella no muestra a su hermana Pero cachai que hay un montón de gente Que cuando se saca fotos con la Naya Ya le sacan fotos a la hermana La graban a la hermana Y la suben a redes sociales Ah, me cachai Sí, po Hay todo De hecho tú google Hermana Naya fácil Y te van a salir como todos esos paparaseos de gente Entonces tú decís como No hay respeto A ver, si tú querís ser alguien NN Y querís respetarle su eninitud Claro, no De que hay 100% callada Ya te piola, po Pucha, yo siento que Naya no ha tenido buena suerte en el amor Como que siempre que lo ha contado Ocurre algo terrible después Puta, es que ahí yo no No Yo que la sigo hace años No, 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 yo te digo Es que ahí yo A mí me pasa lo mismo que me pasa con todas las cosas de la Naya Que es como Hace dos semanas atrás Estaba hablando de como Ah, yo voy a morir sola Y viva la vida Y ahora resulta que tiene pareja Sí, po Así es la Naya No tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa Yo estoy identificada con ella Bueno, o sea El diario La Cuarta Salió mencionada Como una posible participante Del nuevo Tierra Bravo Lo que vaya a ser el reality Entre ellos Los nuevos participantes Estarán Gisela Gallardo La Naya Esteban Paredes El hijo de Luis Jara ¿El hijo de Luis Jara? Luis Felipe Ya Gala Gardirola Y... Cati Barriga Yo pensé que esa se iba a ir a otro encierro Chiste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan, taran, taran, taran! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Me equivoqué el botón Ese ¡Humor! ¡Sube MBD! ¡Ah, no! ¡Es el otro! ¡Es el otro podcast! ¿Pues a ver qué querías? No, pues sube MBD con su amiga Tamarita ¡Ah! ¡Tan, tan, tan, tan! Eh... No sé ¿Qué podcast estás yendo? ¿Al mío? ¿Pues a Fan Club? ¿A cuál otro? ¡Ah, ya! Esa es mi cortina del MBD, Valeria Perdón, perdón Pensé que estabas yendo a otro ¡No! ¡Ninguno! Perdón, yo soy celosa ¿Por qué llevo 10 años sin tener pololo? ¡Ja, ja, ja! Porque nadie me aguanta Nadie me aguanta Nadie me aguanta Ni mis papás me aguantan, chiquillos ¡Ja, ja, ja! Perdón Bueno, el punto es que... Pero la Naya sí la aguanta Ni tiene pololi Parece relación abierta Porque no le va a poner atadura Porque Naya es libre Y no sé Amor libre Yo no... Aquí estaremos viendo la historia A ver qué dice mañana Bueno, pasemos a otro tema ¡Vémosle! Estuvimos el fin de semana En la fiesta grado 3 Un aplauso, chiquillos Lo pasamos bien ¡Sí, no! ¡Aplauso a la producción! Un aplauso a los chiquillos Que estuvieron ahí presentes Sacando videos Lo pasamos muy bien Conocimos a todos los artistas ¡Yes! Saludos a la Mitzi A la Laura que nos acompañaron también Lo pasamos muy bien Y entrevistamos entre eso a los ilegales ¡Yes! Y le hicimos la pregunta del millón Pues veámosla No sé por si no la han visto Por si no la han visto En nuestro Instagram y Tic Tac ¡Ilegales! ¡Mi felicidad! ¿Viste? Estábamos con ilegales Quiero hacerles una pregunta pero muy seria Sí, usted tiene cara de seria, sí Lo soy ¿Qué es el Taki Taki? Es un concepto de una persona que es ¿Quién es el Taki Taki? Es cuando te pica dos veces No, es Taki 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 Mi cerebro explotó Todavía cada vez que lo escucho Es como que no lo puedo creer Yo Me siento una soberana estúpida todos estos años O sea Porque Taki 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 Yo hay canciones que vengo cantando mal por años Como Como cual Es que ahora que me acuerde No, no Típico Típico conmigo Hay una canción de Supernova Que siempre yo he pensado ¿Qué es lo que dice? Ya Arde, arde, arde Hay una parte que dice Una extraña que madura Enciende nuestro amor ¿Es una extraña que madura? ¿O una extraña que madura? No, yo digo Una mujer extraña que madura No Es Extraño que manera Digo yo ¿Para que Cachi? No sé Yo que tengo una relación cercana con la Supernova Nunca le he preguntado ¿Y no tenían el librito con la letra de las canciones? ¿Como lyrics? No tuve ningún CD sueno Oh, que soy pésima Pero pregúntale a las chiquillas si quieren ir a las lyrics Les voy a preguntar ¿Qué es lo que dice en esa parte? El librito Estuvimos con el escritor de las canciones Con el cocostambu Y no, hoy cocostambu Que se subió al escenario Tuvimos miedo Y empezó a tirar al público Y tiraba el cable, el micrófono Y yo dije Se va a mandar otro titipe de la cable Se va a echar el micrófono O sea, es que pensé que se podía electrocutar O que se podía caer No sé Yo pensé que iba a ocurrir una caga Sí Pero no pasó nada ¿Tocaron bien los chiquillos o no? Todo bien Sí Yo tengo un hermoso quemadura A los camioneros Que nos alcanza Persecure Ah, a mí también un poco Pero no tanto Pero no me quemé O sea, me bronceé más No me quemé Muy bien Como mucho bloqueador A mí se me salen al tiro Estuve como tres días Con la llamada camionero Y después se me pasó No, a mí me... Un bronceado Fabuloso Oye, estuvimos también con los Venga Boys Sí Y hay un video que apareció en internet Que nos llamó la atención De una de las canciones de Venga Boys Que yo estaba cantando y me retaron No, pero... ¿Tenías yo otra versión? ¿Tenemos el video? Ay, no se escucha Somos la Sailor Moon Andamos en bicicleta Andamos en bicicleta Andamos en bicicleta ¿Cómo es? Boom, 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 boom Es... Boom, 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 boom Somos la Sailor Moon Andando en bicicleta Y chupando... De las tetas De cornets Ah, tú te lo sabías y así Con las cornets Con Son of the Cornets Ah, yo pensé que era... Andamos en bicicleta De una bola en bicicleta ¿Cachai? Que se escuchan las dos Están las dos versiones Hoy, mira que somos inclusivos Pa' que veas Pa' que están todos los órganos reproductores Pa' quien quiera Pa' gustos colores Como ustedes pueden ver Es lindo Y lo otro que nos sorprendió De la fiesta de grado 3 Es que subió al escenario En un momento Que se hizo una especie De concurso chica tecno Subió la Pincoya Sí Y Pincoya lo dio todo Bueno, es que quedé muy impactada Porque de hecho Ahí está Ahí tenemos el video De la Pincoya bailando Tiene como un paso Y con ese paso Como hace variaciones Y millones de variaciones Porque aché que los pies Siempre están iguales Es como un... Un runway Sí Y ahí está el papalulo Que tiene también sus... Ah, no, pero... Ah, chupá, ¿no? Ese yo no lo había visto Sí, como que la veo Y me duele la rodilla Yo no podría hacer eso Ah, pero tiritón de la muerte Con todo No, sí Se la... Se la jugó ¿Ese de ella es Cevita? Ah, no Pensaste que estaba Cevita grande ¿Ese de ella es Parrita? No, no era nada Cevita Que no sabe las reglas del escenario Que cuando uno es fotógrafo O camarógrafo Tiene que ir de negro Para camuflarse con el fondo ¿Y de qué color andaba? Y Cevita andaba de rosa Nuestro... Nuestro querido equipo Andaba ahí Pero alumbra Pero era más bonita la bolera A mí me gustó su bolera Pero me dio mucha risa Fue como... Y no me importa nada Yo estoy aquí Me van a ver Soy un paro de luz Ahí, las amicas en el escenario Está bien, está bien Te quiero Parrita O sea, Parrita Te quiero Cevita Medina Cevita Medina Que marcó tendencia en el escenario Muy bien, muy bien Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, bueno, yo le hablé a la Pincoya Ya sé que yo hice Una fila muy larga para Copete Y cuando llegué No habían vaso Y fue como... Me dijo que esperara Para que hubiera vaso Y yo estaba ahí Bueno, cuando estaba en la fila Yo estaba con el Juaco También del equipo Y le dije Esa es la Pincoya Y muy de lejos la vi No puede ser, no puede ser Y de repente se acerca y era Y el Juaco fue a llamar ahí A los chiquillos Para que le hiciéramos Una notita Yes, yes, yes Y yo después llegué adelante Después de mucho rato Sí, no, si había mucho rato Esperando Y no había vaso Y me dijeron Pero espero que Parece que van a llegar vasos Bueno, alguien Creo que tú me pasaste Sí, pues yo tenía un vaso Y de repente veo al lado mío Estaba la Pincoya colándose Sí Pero todo el mundo era como Es la Pincoya Obvio que se puede colar Al agua de los vasos Eso fue como un tratamiento de straight Mira, ahí está el video Somos peladora y tú también, ¿no? Ah, sí, igual soy peladora Es rico pelar igual, ¿no? Sí, es rico pelar ¿Y a quién viniste a ver hoy día a Pincoya? A todos nomás Oye, ¿y cómo están los planes? ¿Tenía algún plan? Mira, el plan ahora estoy en Top Chef Pip No sé, ¿hasta cuándo estaré ahí? Porque ahí te van eliminando ¿Estás ahí preparando para eso? Me preparo las noches, miro recetas Depende de los palabras, lo sé Mira, muy bien Bueno, mándale un saludo a las amigas Siempre hablamos de ti Y... Con besos de las amigas Te vamos a dejar invitadas Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero nunca la hemos pelado Ya, pero nunca la hemos pelado No lo sé Yo aquí, las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de Tamarita Yáñez cuando la emite Y tengo que decir que como persona que trabaja en televisión y estoy archivando ya Top Chef Pincoya se porta como el hoyo ¿En serio? Como el hoyo Pincoya está ese... Parece que ninguno dijo que no conocía a ninguno de los chefs No, no tanto por eso, sino porque está en esa pará muy de como... Como... Los chefs le dicen Tienes que hacer platos más chiquititos La presentación le importa Porque este Top Chef está muy Master Chef ¿Cachai? Sí, porque Top Chef originalmente es de chefs verdaderos Exacto De chefs ya sea de locales de comida, de restaurantes, michelines, etc. etc. Pero este lo hicieron más Master Chef ¿Cachai? Entonces... Pero tiene la dinámica Top Chef, me refiero a como actividades No, y le piden obviamente platos a la altura Exacto Y la Pincoya está haciendo cualquier huella No, la Pincoya está haciendo platos de Pincoya Pero como que tú notas ahí que está como mordiéndose la lengua Oh Y empieza a poner cara Y entonces ya a mí ya me empieza a caer Pincoya más... Pincoya Top Chef Pincoya Top Chef Es otra Que está como... Es que tiene su perso, mi socia Es que esto ya es como más que la perso Esto es como, bueno, si sabés lo que te están diciendo No, porque la vimos, la vimos con sus luces y sus sombras en el reality Pero es que sabés que siento Y esto es... Puedo decir, las opiniones vertidas por Tamarita Yañez Esto lo dice Tamara Sí ¿Te acuerdas? Y cuando la Pincoya huella a Rubén en el encierro Porque hay que esa cabrona con la cocina Y que no le puedes decir nada Y que le decís que quería... Ya, así está la Pincoya con los chefs Porque los chefs le dicen Oye, ponele menos aceite Que la porción sea más chiquitita ¿Cachai? No sé qué Ah, es que en Chiloé, así lo hacemos Ay, no está ni ahí con aprender de los chefs Que la ata O que va y le pone caras Yo no quería ver ese programa porque... No sé si ya lo transmitieron Pero desde que supe que la Yanela Marengo se había cortado el dedo No, se viene No quiero verlo No, es una hueá que no quiero ver Sé que no van a mostrar la loja No, o sea, no se sabe Pero no quiero verla, hueá Es como me niego Desde que supe eso Antes que empezara el programa dije no Por tanto, te río Está la Belén Mora Que yo la quiero mucho Sí, la Belén esta semana está nominada Pero loco porque Belén ganó un... Un Masterchef Un Masterchef o un discípulo el chef No sé cuál es Un Masterchef Pero ganó uno, po Me acuerdo que el discípulo ganó la Karen Ah, no sé Y el otro fue Nene porque era la miel... Ah, ya Blanca miel, miel blanca Miel, miel Miel No, cachó la niña miel Sí, la niña miel que después estuvo en un discípulo Sí Pero... Pero sí, como que me da cosa el tema de la portada No, pero está entretenido Está súper entretenido El último capítulo que me tocó archivar Que creo que fue el del Luna Está la zapallita italiana Y la zapallita se equivocó Pensó que un rocoto era un pimentón chiquitito Y hizo como un sofrito Y uno de los chefs dice Oye, esto está pic... Esto está picante Esto está... Me está hueveando Y así como... ¿Qué? Y lo muestran Y le dice... Esto es un pimentón Esto es un rocoto Y es como... Pobrecita Bueno, pobre chef Está todo pobre Y la otra así como... De verdad yo pensé que era un pimentón chiquitito Oh, pucha Está entretenido Yo por lo menos lo paso bien... Archivando Viendo tele Oye, quien tiene un sentido gourmet muy particular Es Maite Rodríguez Que celebró el cumpleaños de su hijito El cumpleaños número 2 Yes Su hijo no come azúcar procesada Solamente el azúcar que viene con la fruta de forma natural Claro Entonces le hizo como una torta de sandía No sé si tenemos las imágenes de... Esto ahí está Pura fruta Ahora, honestamente me parece súper rico A mí me encanta la fruta No, y se tomó la tarea de hacerlo como bonito Pero... Yo... De 2 años Voy a un cumpleaños Y... Y... Veo a esta hueá La mando a la con... ¡Chesu madre! Ya, es que técnicamente A los 2 años No sé si tenés tanto concepto como de... De... Yo... Yo sabía lo que eran los chitos desde antes de nacer Sorry Pero si no tengo unos chitos en un cumpleaños Unas cabritas que sea, hueón Ya, mira Yo acá... ¿Dónde están las papitas fritas? Mi tema Y aquí yo voy a hacer... Va a hablar Tamarita Yáñez, hermana mayor No Tamarita, porque Tamarita Yáñez no es mamita Entonces yo aquí me voy a meter en un tema de... Cosa propia Me encanta que Tamara se está haciendo cargo de todo lo que dice Sí, yo... Aquí, aquí, ¿ah? Muy bien Aquí Arrobala también el podcast Pueden ir a dejar todos sus comentarios Eh... Mi mamá cuando tuvo a la Flo Que con la Flo tengo 18 años de diferencia Eh... También se puso media como... No sal, no azúcar, ¿cachai? Como muy... Pero señora Pero... Ella se encargaba de hacer las cosas Entonces era como bla El problema fue Que a Florencia Soto La invitaron a un cumpleaños en un Burger King Eso es lo que pasa Pues los niños los invitan a cumpleaños Y conocen la realidad Y después como mamá ¿Qué es lo que me has hecho? Estoy viviendo en una secta Espérate... Que el punto está Que me dejaron a mí a cargo de la Flo En ese cumpleaños Ningún problema hasta ese minuto El problema fue que Florencia probó las papas fritas Oh... Bañada en sal Buen... Le quería robar las papas a los otros niños Por supuesto Tuve que comprarle una papa como extra ¿Cachai? Debe ser como... Como no sé Descubriendo la droga Si es droga si uno sabe que se droga el aceite El azúcar Todas esas cosas deliciosas Pero... Por eso... Entiendo lo que la Maite está haciendo O sea... Las buenas intenciones entienden Pero no está acorde a la realidad El punto está... A no ser que ella se rodee de una secta Que solamente come fruta Y todos los amiguitos del... Creo que eran las primitas A lo mejor efectivamente Solamente fueron las primitas del hijo de ella Y eran todos felices comiendo fruta Ay, pero a ti no te pasa de repente Que ansia y como comer lechuga Como... Después de mucho rato comiendo wea No, nunca... Soy yo nomás A la unidad que le ha pasado eso ¿A quién ha ansiado comer lechuga? Yo así como... ¡A lechuga con harto limón! No, estoy sola Perdón mi cara Estoy sola No, acá mira, tres Tenís tres apoyos O que no sé Comer como tomate Con harto como jugo Tomate sí ¿Cachai? Así como... Tomate, pero puedo decir algo súper... Con el pan Voy a decir algo muy de vieja Julia ¿Qué cosa? Siento que cuando yo era chica El tomate era más rico ¡Ay sí! El tomate de ahora es agua Yo cuando... Y de hecho ese es mi mensaje Para la Maite Rodríguez Que si ella cree que es súper sana la fruta Le informo que existen los transgénicos Hace varios años Que todas las frutas que comemos Están genéticamente modificadas Y probablemente tienen información Que... Que altera el ADN de su hijo ¿Tú cachai que yo creo que la Maite Tiene una huerta? Ya, pero hasta las semillas Deben venir modificadas Ya, da lo mismo Semillas que compré en todos lados Pero su agua ¿No te han salido a ti en TikTok eso? O en los reels Aparte que va a tener una huerta de sandía Como... No sé... Yo he visto las huertas de los... Tiene un plátano bananero la buena Yo vi garto plátano A mí lo que me da risa de esas cuestiones Es que literal es como... Hoy día voy a cosechar tomatitos cherry Tres No... Y se acabó Y yo a la ensalada le he hecho por lo menos medio kilo Medio kilo de cherry Y yo digo así como... Vamos a plantar Y es como... Tres No... Entonces... Básicamente necesitáis 20 matas de tomate cherry ¿Tengo espacio por 20 matas? No... Entonces... Tomaco El tomaco Ese es el que yo tendría Eso tendríamos nosotras Tomaco Adictas al tomaco Adictas al tomaco Sabe mal Pero como Rafita También tuvo una... Tuvo una... Una piñata que solo tenía juguetitos No tenía dulces Pero ¿Sabes qué? Eso me parece entretenido Uy... Yo estoy viendo... Encontré una piñata a lo mejor para la despedida soltera de la cuate ¿De... ¿De Pitzola? No, no, no de Pitzola Pero... Estaba en la sección de despedida soltero Ay... ¿Pero de qué? ¿Ahora que no estaba? No, era un baby doll Tenía forma como de baby doll ¿De baby doll? Ah... Sí... Puede ser que haya sido como en... Porque... Ahora es inclusivo como despedida soltero Ah... Entonces... Es como que tiene una roba De las chiquillas, las lelas Es para... Es para ustedes Ah... Es para todos Somes Para todos Sí... Entonces... Pero igual me da risa porque es como literal Pene, pene, vagina, vagina Entonces es como... ¿Qué es que hay? Inclusivo Entonces es como... Pero esta era una piñata baby doll Y yo decía después ¿Qué? ¿Tiramos de ahí? Sí, qué... Qué... Condones Oh, buena idea Eh... ¿Qué más podría motivar? Esos anillos... Vibradores Ya... Tú tienes un anillo vibrador Es un anillo Igual medio caro, eh Sí... Una despedida soltera Sí, va a estar cara esa pieza soltera Pues no, si va a estar cara... Sí... No sé... No se me ocurre qué más Sí... Ahora me dejaste en blanco ¿Viste? Póngale en los comentarios ¿Con qué le rellenamos la piñata a la coteca? Es verdad... Con pico dulce Oh... Toma... Ahí la dejé... Ahí la dejé... Tú tienes un pico dulce Tú tienes un pico dulce Tú tienes un pico dulce O muy heteronormado O podríamos hacer... Básicamente ese... Despedida es toda heteronormada Sí, es verdad Como me dijera a mí una vez... Eh... Que yo le rendí... No... Era... Era falocentrista Sí... Somos... Yo le hago un altar Pucha... Yo no le hago la churrasca ¿Cómo llegamos a esto? Siempre todo el camino... Estamos hablando de la piñata Un cumpleaños, un niño, dos años Ajá... Y terminamos hablando... De la corneta... De la corneta... A la zona del cuerpo... Sí... Sí... Diez años sin pololo... Adivina por qué... No queremos decir... Diez años sin pololo... Pero estamos bien... Oye... Quiero que pasemos a... Algo que es un poco más como... Expedientes X... Estoy cachado que se dice mucho ahora... Con la tecnología... Con los celulares que hay... Ya... ¿Por qué nadie ha podido capturar... Un buen avistamiento ovni, por ejemplo? Ya... Todavía no tenemos una buena imagen de video... Con buena resolución... ¿Cachai? Que tú digas... Eso efectivamente es un platillo volador... Y no está trucado... Yo te pensé mucho... Esa semana que hubieron muchos avistamientos... En el mundo de... Como nubes raras... Pero en este caso... De verdad... Pasan cosas que... Uno dice... ¿Por qué todavía no existe el video de pie grande? Si ya tenemos estos celulares increíbles... Claro... Es porque probablemente no exista... Ya... Bueno... Así como hay videos... Medios corneteros de... De ovni... Hay una pregunta seria... ¿Qué tan real es la relación de... De la... Mike Torsini con el mago Valdivia... Si no hay ningún video bueno de los hueones? Hay puros videos corneteros... Como de pie grande... Eh... Tenemos... Hace poco apareció otro... Los avistaron... O avistamiento... Hueón... Es más difícil ver a estos dos juntos... Que ver un platillo volador... Mira la hueá de video... ¿Qué es esa hueá de video? Para los que están viendo el podcast... Si lo ven... Están captados... Es una hueá... Espérate... Yo creo que podría ser la Cote... Perfectamente con Paolito... Eso quiere decir... Es el pelo de la Cote... Podría ser la Cote con Paolito... Más... No sé si es el mago Valdivia con Mike Torsini... De hecho... No es Paolito netamente... Porque se están como subiendo al auto... Y no de chofer... O sea... No de... No de Uber... No de Uber... Es verdad... Solo por eso nos descartamos... Descarto que sea Paolito... Porque si se estuviera subiendo la parte de atrás... Diría... El la Cote con Paolito... Pero hueón... ¿Qué onda los videos malos de esta pareja? Yo... En todas las géneres de esta pareja... Yo no entiendo por qué... ¿Cómo están juntos? Yo no entiendo cómo han sobrevivido el amor... ¿Cómo siguen juntos? Yo creo que es de puro terco... Yo creo que quizá ya no se quieren... Pero como que quieren demostrar un punto... Y por eso siguen juntos... ¿Y cuál sería ese punto? De que pueden... Podemos... El amor dura... El amor... No sé... Pero es que no entiendo esa pareja... Yo tampoco... No sé... ¿Cuánto pasaba más de un año? Más... Pues imagínate que la otra vez... Hicimos como... Aniversario de los calzones... ¿Cachai? Como... Han pasado... Llegan más de un año juntos... Han pasado 85 años... Y todavía esta cuestión no termina... ¡Qué heavy! Ya... Pero no... Tampoco quiero desear que terminen... ¡No! Lo que pasa es que no los creo... Quiero que dejen de ser relevantes... Eso quiero... Jamás van a dejar de ser relevantes... Jamás... Como no quiero seguir sabiendo cosas de esta gente... Entre menos pública sea... Más relevante... Es que ¿sabes qué? Yo siento que soy la Laura en estos momentos... Como todo lo que sé de esta pareja... Lo sé contra mi voluntad... ¿Cachai? Como no quiero saber más... ¿No quieres saber? No tengo intenciones de saber... No... Yo hay cosas que supe que no quería saber... Pero igual... Como que... Cuando ocurren cosas nuevas... Estoy pendiente... ¿Por qué? Porque no tengo vida... Señores... Llevo 10 años soltera... Perdón... Lo voy a decir todo el capítulo... No... Yo si tengo vida... Soy cupucheta... Pero... Sí señores... Me interesa la vida de los demás... Tengo un podcast de eso... Ajá... Pero Jevi... Eso con el Mago... Oh por Dios... Oye... Te tengo una mocha... ¿Qué pasó? Esta es... En el ring tenemos a... Seba de Gran Hermano... ¿Seba Ramírez? Ya... Se me olvida en la... Sí... Sí... Seba Ramírez... Y al otro lado del cuadrilátero... A Zuro Solar... Y aquí ¿Quién gana? Zuro Solar... Te voy a explicar cómo gano Zuro Solar... Explícame... Porque siento que... Ya... No estoy de parte de nadie... Todo parte... Porque la... ¿Te acuerdas que la Fran Mayra dijo que Seba Ramírez les debía plata a un grupo de los del Gran Hermano? ¿Por qué? De un concurso, ¿no? De un concurso dentro... Sí, sí, sí... Quedaron en repartirse la plata... Y Seba se quedó por la plata y no le ha dado a nadie... Y el hueón mostró un palo... Dijo aquí está el palo... Aquí está el palo... Sí... Ya... Sí, sí me acuerdo de esa historia... Ya... Después Seba empezó a decir que todos estaban hablando de él porque todos comían gracias a él... En el fondo yo les doy pantalla viejito... Ah... Ya... Y menciona Zuro Solar... Zuro Solar sin mí no erís nada más... Sebastián Ramírez... Tenemos ahí está... Zuro Factura gracias a mí... Ay no... Pajarraco... Seba Ramírez de la Escuela Oriana Marzoli... ¡Ay! Todos me beben... Todos gracias a mí... A mí me gustan los apodos y los insultos que pone Seba Ramírez... El pajarraco... Me da risa como Zuro Solar pajarraco... No sé por qué... Como cuando dijo Mr. Pico... No sé... Me da risa... Pero bueno... El tema es que Zuro Solar le respondió con una story diciendo... Que yo facturo por ti negrito... Yo facturo por ti... No pasa nada... Y de hecho muestra en el pantallazo de la story de Zuro Solar... Ya... Un mensaje del 2017 de Seba Ramírez pidiéndole trabajar con él... Onda toma cachito goma... ¿Quién ganó? Zuro Solar... Un aplauso para Zuro Solar... Ganó la batalla... Siento que ganamos nosotras como con esto... Es una weá de pelear... Ay weón... Pero es que... ¿Cuál de los dos más nefastos? Eh... O Tamara... No... No... Sí, es verdad... No... Es verdad... No... A mí no me vengan con tonteras... A mí Zuro Solar... Oh... ¿Quién será? No me acuerdo... Estoy pensando qué película será... Es que no me acuerdo qué película estábamos apoyando... Y que hubiera como un... Un Zuro... Un manager... Un manager... No me puedo acordar quién era el Zuro Solar de esa película... Chuta... Me dejaste... Sí... Le voy a preguntar después a la vela si se acuerda... Pero... Eh... Pero si Zuro es... Es farándula dura... Y Seba... Mira... Yo siempre he dicho esta cuestión... Seba Ramírez es... Lo aborrezco... Es... Es... Mira... Uno trata de no juzgar a las personas... No, no, no... Yo a este lo juzgo... Pero a este ser... No puedo evitar juzgarlo y decir que... Me da una sensación de ser un pésimo ser humano... Sí... Que echa la hueá terrible... Que es heavy decir eso de alguien... Y más encima uno se entera después... ¿Por qué? Como una escopuchenta... Escucha los reality... Una te ha visto tanto reality... Ah, yo solo lo he visto en Gran Hermano... Yo no lo vi en otro reality... No... Y lo encuentro detestable... Solo con una participación... O sea, imagínate lo que es saberle la vida... Bueno... El papito corazón... Aparte... Pero más encima siempre está como en reality... Es de romance... Entonces... Es un asco... O sea... Cuando a ti te hablan... Ay, te fuiste embolada... No, Max... No, dale... No... Cuando a ti... A Tabarita le dicen... Oye, tú que chay... Hueones cuicos, tóxicos, meos zorrones... Sea Ramírez... Sea Ramírez... Sea Ramírez... Sea Ramírez... Y te puedo dar ejemplos... Es más tóxico que la chuta... Videos... Recits... Videos... Sí... Te tenemos material audiovisual... Para comprobarlo... Oye, una pelea en una ducha... Con otro huevón que anduvo en ese reality... Con la Denise Campos... Ya... Imagínate zorrones peleando... Qué buen... En ducha... Zorrones peleando en la ducha... En la ducha... Ah, ven a decirme a mí... No sé qué... Blah, blah, blah... O sea, personalmente es un tipo de ser humano... Con el que yo no conviviría... Y yo literal vi dando a la tele... Péguense... Porque he escuchado como que los vienen a separar... Y yo como... Ya, péguense... Luego... Péguense... Me encanta... Con el Edu... Sí... Me están sobrando por acá... El Edu se llamaba... Eduardo algo... Era un rusio... Muy desabrió... Pucha, es que yo... Hay un grupo de realities del Mega que no viví... Es que... El Resistiré... Me lo perdí... Seba Ramírez... No sé si salió antes en otro reality... Pero salió... Estoy segura que su debut... Fue en Pareja Perfecta en Canal 13... Ya... Y ahí anduvo... Hoy no me acuerdo de él... La... Argentina... Anda a comerte los postres... Me acabo de olvidar el nombre... La... Eugenia Nemo... Con la Eugenia Lemos... Era de ese grupito... Oh... Y yo no estoy segura si ese es... Y después... No sé si es un hermano de él... O un primo... Que ese gallo... Después salió en Generaciones Cruzadas con su hija... Ya... Y que ese gallo después salió en... Pesadilla en la cocina... Porque era como el administrador de un... Local en Concon... No puedo creer todo el material... Que hay en tu cerebro, Tamara... En Puerto y Palpico... Pregúntame dónde queda Rancagua... No tengo idea... Pero sí sé la familia... Yo me sé las ciudades de Chile por el pronóstico del tiempo... Y no, y caché que cuando... Por eso sé que Copiapoy y La Serena... Están en el... Cuando a mí me cambiaron las regiones... Que no partimos con la primera... Sino que es Parinacota... Y es como... No... Devuelvanme... Catorceava y caí... El uno de arriba... El dos de abajo... Sí... Por favor... No... Deténganse... Bueno, eso pasó con Zuro Solarpus... Eso... Así que yo creo que... Si bien ganó Zuro... Gente nefasta peleando con gente nefasta... Así que ganamos nosotras... Pero vamos a seguir hablando de cosas nefastas... Ay... Vamos a hablar de caca... Pero no cualquier caca... ¿Cuál caca? Bosta... De animales... Lo que pasa es que ya sabemos hace mucho tiempo... Que la Angélica Sepúlveda... Se fue del reality... Se fue por una pelea con Fran Hondurraga... Que involucraba caca de animales... Bueno... Fran Hondurraga que... Se comió a Ceba Ramírez en un reality... El gusto por la caca... Y que le decía... Panchichita... Ese güeya de... Ese audio de TikTok... Que es Panchitita... Ay no... No yo conozco esa voz... La Fran Hondurraga cuando venía el Ceba Ramírez a joteársela... Bueno el tema es que... Ya vimos las imágenes... Tenemos las imágenes... Me encanta decir... Tenemos las imágenes... Como si yo no supiera que las tenemos... A ver suba... Subame el volumen... People... Es lo que te corresponde... Lo que ya han hecho antes de levantarte... Antes de ir a salir... Llegó el momento... Están gritándose... ¿Por qué no te fijas allá en tu actividad? ¿Es que te fijas allá en tu actividad? Porque las hice... ¿Saben por qué? Porque los animales... Amo a la Angélica... Se pulga... Amo chuki... Cuando ve la cámara... Vaquita linda... Eso es lo que le corresponde... Y todos mirando con cara de... A ver esto a dónde va a llegar... Mételo en un saco y vas a ver que hay un saco... Chancha... Cochina... No tienes piedad de los animales... No me... No te metáis conmigo... Oh... Mira la pala... Oh... Maletera... Le tiró una pala de caca... Le tiró caca... Ya no me voy... La flojera tiene excusa para todo... ¿Ela estaba retando por no limpiar la caca? No... Lo que pasa es que... Te explico... Te explico... Por favor... Porque lo único que entendí es que vi un palazo de caca y que como... Mira... Desde que entró la Angélica Sepúlveda al reality... La Angélica la última vez que la vimos como en reality fue en 1810... Que fue hace muchos años... Muchos años... Después entró a un reality donde le pegó a Ledgerly a la Oriana... Y no duró ni un día la... ¿Posta la hueá? Estaba... La Mitzi... No nuestra Mitzi... La Mitzi de Guayquipán... Ya... Con la Angélica... Peleando con la Oriana... Porque aquí en China cuidamos el agua... Y la Angélica la mechoneó a la Oriana... Y la sacaron... No duró ni un día... Pucha Angélica... No sé si era... Volverías con tu ex... Una de esas... Pareja perfecta... Uno de esos reality del mega... Entonces hace mucho rato que se viene hablando de que... Que bueno Angélica... Que bueno Angélica... Sí, po... Y la Angélica no quería... No quería... De hecho supuestamente iba a entrar a Gran Hermano... ¿Te acordás? Sí, pues se dijo mucho... Y entró a Tierra Brava... Y entró después... No entró al principio del reality... De hecho... Antes de que entrara... Ya se sabía que había una pelea y que había salido... Está más desfasado que la Greta... Exactamente... Súper desfasado... El punto está... En que desde que llegó la Angélica... Hay un grupito que la anda huellando... Sí, po... ¿Cachai? Y el punto es que ese grupito... Ya a estas alturas... Ya del reality... Están todos chatos... Están peleando por... La limpieza... Y yo creo que es algo que... Afecta a la gente en los encierros... Sí, obviamente... Porque siempre va a haber gente que... Hay un puñado chiquitito... Porque tú tenés que limpiarle la mierda a los hueones... ¿Por qué? Mira, yo en general soy bien de como... Bien común... ¿Cachai? Pero llega un punto en que cuando tú decís... Como si no lo hago yo no lo voy a hacer nadie más... Sí, pues da rabia... ¿Cachai? Como cuántas tazas puedo lavar... Cuánto water puedo lavar... Y en esa estaba Angélica Sepúlveda... La Angélica siempre en todos los realities... Pelea por los animales... Siempre... Siempre, siempre, siempre... Compañera... Porque ella se hace cargo... Ponte tú en 1810, 1910... No sé cuál de los dos realities era... Ella era la que iba a hacerle la... Y se los hace sola... Sin que nadie les pida como... Oye, estas son tus actividades... Y al parecer la pancha no hizo bien su... Su pega ahí... Su pega según ella porque no había paja... Ya... Pongan chistes de paja acá abajo... No, pero... Porque era como... No puedo... No puedo hacerlo... Me falta paja... Te juro que esa era la pelea... Grita entonces... Esa era la pelea... Sí, como... Me falta paja... No lo hago sin paja... Y yo... Tengo cinco... Me encanta... No puedo hacerlo sin paja... Y ahí empezó la pelea... Y ahí empezaron... Y por eso le dice que es una chancha... Y que anda... Anda... Para la cámara nomás... Con las vaquitas... Las vaquitas... Y no sé qué... Y ahora lo que hubo... El punto es que salió la Fran... Ah... Porque siempre se supo... Y todo el mundo tiró... Según la Fran... Para el lado de Angélica... Porque... Habría habido como... A la Angélica la habrían echado... Porque la habría pegado... Como que se habrían ido a las manos... Pues a esta cuestión... No, es que renunció... Es que ahí está todo este manjunje... De que no se sabe... La verdad... Yo quiero creer que renunció... Pero si me dicen que en verdad le pegó a alguien... Lo creo... Es que es ahí lo que pasa acá... Y yo lo conversé en el chat hoy día... A mí hay una weá... Que es la weá... Todo lo que tenga que ver con fluidos... A mí me parece humillante... Que te tiran una escupa en la cara... Que te tiran caca... Que temen... ¿Cachai? Como lo hacía el Chino Ríos... La weá del escupo me parece terrible... Es un nivel de humillación... Sí... Que es como... Me violenta menos que me cacheteen incluso... No, y tirar caca... Que es feo... Entonces... Cuando yo me enteré... Yo dije... Por favor... Que sea caca animal... Que esta weá... Yo pensé en algún momento... Claro... Porque tú imaginas... Estabas limpiando... Hubiese sido horrible... No... Pero siempre se supo que era caca... Y ahora caché... Que era un palazo... Sí... De hecho tú me contaste... Que tú has recogido caca de animales... O sea... Lo que pasa es que... Hola... Tamara fue scout... Mucho tiempo... Y habían... Bostas... Las bostas... Así unos... Para los que no están viendo el podcast... Así unos pastelazos... Entonces tú vas corriendo... ¿De vaca? ¿O caballo? Yo... No porque... Las bostas por lo general son de vaca... Porque los caballos tiran como bolones... Pero... Pero... Se aplastan... En el suelo... No sé... Valeria... Hace unos pasteles... Estaban las victorias cuando yo era chica... Y había unas redondelas gigantes de caca en el suelo... El problema que teníamos nosotros... Era que era como... Campo travieso... ¿Cachai? Y corriendo... Y era como... Y empezaba a ir de para atrás... ¡Hay un pastel acá! ¡Hay un pastel acá! ¡Hay un pastel acá! Así... Esta es la juventud de Tamara... Recociendo... Y ahí teníamos que sacarlas... Porque si no... Yo una vez me caí... ¿Y nunca tiraste un palazo? No... Yo una vez me caí encima de unos dos pasteles... Y terminé toda caca... De la rodilla para abajo... Con zapatillos... Increíble... Era hermoso... Recuerdos de juventud... Puta, güey... Imagínate lo que es lavarse... Lavar las zapatillas en un río, güey... ¡Se me fue la zapatilla! Así corriendo al lado... Y por eso duré un día en Scout... No, yo duré más... Pero... Cosas que... No, se sabe que yo no duré... Porque mi mamá le da paja levantarse los sábados temprano para llevarme... Esa es la verdad... Pero eso con el palazo de caca... Así que yo lo único que espero es que... Porque igual esta pelea la vienen anunciando desde el domingo... Sí, igual... Yo dije esto no es tan espectacular... Pero cuando le tira la caca igual es hardcore... Es súper hardcore... Entonces el problema ahora es que hay que esperar hasta el próximo domingo... Para ver cómo habría salido esto... Pero salió la Fran a hablar en sus historias de que... No es todo... Y que le habrían llegado a amenaza... Y que le habrían estado apoyando todo este tiempo... Entonces ella espera que... Que se diga la verdad... La verdad... Hay cachado cuando la gente dice... No voy a decir nada... La verdad va a salir sola... Es como gente que no tiene ni un argumento... Nada... Naya fácil... Diciendo como... No voy a decir nada... No voy a decir nada... La verdad va a salir... No, pero la Naya lo dice... No, pero cuando... Onda... Solo se sabrá la verdad... Como Rubén de Gran Hermano que decía... El tiempo me dará la razón... Y no decía... No tenía ni un argumento para defenderse... Ni uno... Cosas que pasan... Oye... Vamos a hablar de cosas más positivas... Que la caca bosta... Ya... Vamos a hablar de Pedrito Pascal... ¡Yay! Que ha tenido una semana... Llena de premios... Estuvo en los Golden Gloves... Yes... Donde... El... Kieran Culkin lo humilló... Mira hay que decir... Que nos ha dado... Puros momentos virales... Pedro Pascal... Estas días de premiación... Tenemos la humillación... De Kieran Culkin... ¿Cómo? Siento que digo... Kieran Culkin... Sí... Mira a ver... La hueá fortuita... No po... Es que ese es el punto... No es fortuita... A ver explícame... ¿Cuál es el trasfondo de este comentario? Tú cachai que... Jimmy Kimmel tiene una pelea... Con Matt Damon hace años... Sí... Que se han hecho canciones... Y no sé qué... ¿Cierto? Sí... Para Hollywood Reporter... Que tienen estas como... Actors and Actors... Me acuerdo de esa entrevista... Donde había muchos actores... Y que se tiraron... Ya desde ahí... Que estos están muy amiguis... Porque era como... I wanna be your daddy... I'm a daddy... Nadie quiere mis partes de daddy... Decía el Kieran... ¿Cachai? Entonces el chiste... Habría venido desde ahí... De esa buena onda... ¿Cachai? Que le dice esta cuestión... Porque están los dos nominados... Y perdió... Sí... No... Si perdería... Que agarraba la risa... El puto... No pero es que... Tú lo tomas bien... Yo leí en redes sociales... Gente como... Vamos a ir a escribirle... Recetas... Y yo como... Huevón... Deberíamos estar felices... De que Kieran Culkin... Esté guayando a Pedrito Mascali... Y ahora te hagan un romance... Los amamos juntos... Obvio... Y como que todas así... Como yendo... No es Maroon 5 gente... No está ofendiendo esto... Chistes... Esperemos que esto continúe... Y aparte que... Sorry... Buena onda... Yo amé The Last of Us... Pero... No... Sussex... Sorry... Pero se ganó el premio... Sí me dio mucha risa... De que... Todos los memes... De Succession... Porque... Oh spoiler... Ganó Sheev... Ganó Kiva... Ay no ganó... No ganaba... No ganaba... ¿Cómo se llamaba? Kendall... Sí... Kendall... Hermano que pierde todo... Kendall solo... Y todas las fotos... No sé qué... Y lo mismo lo otro... Como... Ver la foto... O la cuestión junto de... Matthew... Mi señor Darcy... Con Pedrito... Era como... Y esta fotografía... Es una fantasía sexual... De Tamarita Yáñez... Presentado por... El cerebro de Tamara Yáñez... Yo lo creo... Me encanta... Bueno no fue el único momento viral... Después vino en los Critic Choice... Fue mencionado... Fue mencionado... En uno de los chistes de la... ¿Cómo se llama? Chelsea Handler... Chelsea Handler... Tuve ella la Chelsea Handler en E! Cuando tenía su talk show... Me encantada... ¿Tenemos ese video? Ah... Bueno... Primero... Tenemos la explicación del brazo... Porque... Ustedes cachan que fue a Chile... Y quedó... Tranquilado... Ya pero... ¿Cuál explicación quieren? Porque la mía... Es que... Literal Pedrito es tan chileno... Que el buen se puso a dar jugo... En año nuevo arriba de una mesa... Se cayó de la escalera... Y sacó una chucha... Tenemos la explicación... Aquí está... ¿Qué pasó con tu brazo? Me caí... Me caí... ¿Dónde te caí? Faint... El cuento... Me caí en Chile... ¿En una película o nomás? Faint en Chile... Así nomás... Así como pasa en la vida... Como civilian... Como civilian... No como actor... Como de civil se cayó... Por eso... Se supone que... A ver... La versión original... Igual me gusta cuando pasa... ¿Qué te pasó? ¿Sabes la chucha? Cocito... Yo sé que... Es que se habría caído en una escalera... Y como... Ay qué maldino... No... Yo en mi cabeza... Encuentro que las caídas de escalera... Son más peligrosas que la chucha... Imagínate... Se mataba... Ya... Pero yo creo que este está dando jugo... Como arriba de una mesa... Weeando... ¿Tú es? ¿Tú es? Y sacó la mierda... Yo te lo imagináis... Esprendidísimo... Esprendidísimo... Muy chilenoño... Yo me imagino una wea totalmente... Estúpida... Estúpida... Así me tropecé... Había un juguete de un sobrino... Y me saqué la chucha... Había una rama... Una raíz... Una ramita y papá... Me saqué la chucha... Saqué la chucha... Como que me imagino en la playa... Se disloca el hombro... Una wea como bien terrible... Ahora igual... Creo que está bien... Como para... Porque el Ponte Tulo... En otro de los premios... Andaba sin el cabestrillo... No pero... En los Critic Choice... Donde le hicieron el chistecito... Estaba... Lo tenemos el chistecito... Yo quiero el chistecito... Ah... Están buscándolo... Están buscándolo... Están buscando el chiste... Rellena Valeria... Rellena... La Chelsea... Estuvo muy graciosa... De hecho yo no sabía... Que la Chelsea... Estuvo casada con el Joy Koi... Que era el huevón... Que estuvo animando los Golden Gloves... Que me cargó él... Bueno... Saco huea... Encontré que... Saco huea... Saco huea total... Saco huea... Y después salió una entrevista... Dándole explicaciones... De todo su huea... Le echó la culpa a los... A los guionistas... A los guionistas... Saco huea... Ya aquí tenemos el video... Jajajaja... 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 Así es... Así es... Bueno... Lo que no se escuchó... Es que el chistecito dice... Que el 2023 fue el año... En que todos se calentaron... Por Pedro Pascal... Y es verdad... Yo vengo caliente desde... A mí me extrañó... De hecho que no saliera... Como el hombre más sexy del mundo... En revista People... Pero después me acordé... Que ese premio... Siempre es medio lobby... Como que es trabajado... Sí... La lata es que... A mí me daría mucha lata... Que a mí Pedrito... Va a ser sexy siempre... ¿Cierto? Siempre... Siempre, siempre, siempre... Pero como que se lo den... No sé... De años después... No... Se lo va a ganar... Pronto... Es que ese era el... No... El año pasado... El año pasado era el año... Era el momento... Porque era Mandalorian... The Last of Us... Era todo... Todo... ¿Cachai? Y era como... Bueno... Y encima estaba mamadísimo... No... Y los que jugamos The Last of Us 2... Tenemos pena... No voy a decir nada... Pero... No... Tengo pena... Se viene heavy... ¿Cachaste que ya castiaron a...? Ya castiaron a varios personajes... Yes... Sí... Y yo estoy así... No voy a decir nada... Si encontraron que era bien terrible la serie... Espérate... No... Agárrate... Agárrate Marta... No voy a hacer ni un spoiler... Con Tamara hacemos demasiado spoiler... No vamos a hacer ni un spoiler... Eso... Y... Amo que... Pedrito... Ahora... Una... Kiran Culkin... A su... Fandom de amigos... Porque está como... Oscar Isaac... Bueno... La... Sara Paulson... Amo que estoy con la Sara Paulson... Son pitipó tipo... Desde los 19 años... Bueno... Y en... En los premios... Semi... Fue que Pedrito le respondió a Kiran Culkin... Me encanta decir Kiran Culkin... No sé por qué... A ver... Veamos la respuesta... Petra Pascal... Vamos... Voy a hacer esto sobre mí... A lot of people... I've been asking about my arm... It's actually my shoulder... Uh-huh... Sombrito... And I think tonight... Is a perfect time... To tell everyone that... Kiran Culkin beat the shit out of me... Te amo la cara de Kiran Culkin... ¿Y tú qué... Pero qué chas... Si lo miras... Su cara... Amo... Te amo señor... No... Yo amo a Kiran Culkin... Me da demasiada risa su personaje... Bueno... Es que... Era... Es que su section... Igual yo quedé de viuda... Sí... Sí... No sé... Pero al mismo tiempo... Encuentro que terminó tan bien... Que no me gustaría que siguiera... No... No... Sí... Es el... Ay... Mira... ¿Viste? Míralos... Sí son amigos... El nuevo bromance... Me encanta esa parada... Oscar Isaac hace algo... Para que te puedas... Necesitamos que volvamos con Pedrito... Bueno... Ahora Pedrito... Pascal pronto... Pronto... No sé cuándo... Como en tres años más... Lo veremos como... El hombre elástico... De los cuatro fantásticos... Está bueno... Está bueno ese caso... Pucha... A mí me pasa que no... Yo no lo veo como el hombre elástico... ¿Pero a ti te gustan los cuatro fantásticos? No me matan... Pero a mí me gustaba la idea del John Kaczynski... Con la Emily Blunt... Ah... Sí... Ese era mi número uno... Pero no lo lograron... Es que... Puta no sé... Es que... Pónganme a Pedro Pascal en lo que sea... Y yo voy así... Sí... Como que no veo a Pedro Pascal como... El científico... Master... No sé... Es que bueno... Si yo soy muy honesta... Yo vi las otras cuatro fantásticos... Yo veía más a Pedro Pascal como... Ghost Rider... Ponte tú... El que anda en moto... El que fue Nicolás Cage... Que es un pésimo... Hace películas de las amo... Como en ese tipo de personaje... Más The Last of Us... ¿Cachai? Así como el Juan en moto... No, no, no... No sé... Yo directora de casting de Marvel... No, no, no... Es que claro... Porque el proyecto que se viene... Y el... Los Cuatro Fantásticos lo han tirado tanto... Imagínate que el... El... Mike Teller se llama... Sí, pues él fue en una película pésima... Pésima... Oye, que es mala esa película... Puta, que es mala la wea... Yo pensaba que el anterior con la Jessica Alba... Era mala... Pero eran más caricatura... No sé... Tenían algo más divertido... Sí, no, por eso... Pero bueno... En esa película... Los Cuatro Fantásticos... A mí me gustaba el Silver Surfer... Que era literal una mancha de mercurio... Sí... Pero era amino... Es que se podía moldear... Era un termómetro... Se podía moldear... Era muy raro el weón... No sé por qué... Un weón sin cara... Eso es lo que busco en la vida... Aparte que es el mismo actor que sale siempre en las películas de Guillermo del Toro... Sí... De la Bette Midler... No, así es muchas cosas... Pero a mí me gusta el Silver Surfer... No, Silver Surfer... Potito... Mi monstruo... O huevones raros que encuentro minos... Silver Surfer... Potito, Silver Surfer... Sí... Oye, ya vamos al tema de la semana... Vamos... ¿Te parece? Vamos a... Ahí está, la canción del tema de la semana... Somos personas muy informadas... Vamos a hablar hasta... Lo que se sabe hasta el momento... Sobre la... Katy Barriga... Que se estaría yendo lo que es preciosa... No se sabe... Ustedes a esta altura ya lo van a haber sabido... Sí, ya saben si funcionó o no... Bueno... Esto... Eh... Tiene muchas aristas... Y todas... Una más estúpida que la otra... Tenemos... Muchas... Eh... Cosas que hablar de ella... Vamos a hacer un repaso de su carrera... ¿Cuándo partió? El año 89... Ella trabajaba como promotora de los supermercados... Ya... Y el año siguiente ganó el concurso Reina de Playas y Piscina... ¡Mira! Con su primer paso para llegar a la televisión... Eh... Que entró como modelo en el programa Chipe Libre... Pues la hueá vieja... ¿Te acuerdas de Chipe Libre? La hueá vieja... No, esto es más viejo... El 96 ingresó Maldita Sea... A donde ahí era la robotina... Sí... Que ustedes han visto esas imágenes de ella de rojo... Que es muy cringe... Ahí... Maldita Sea... Yo veía Maldita Sea escondida... Tenemos un videíto de Katy Barriga como Ángel y Diablo... Lo tenemos... Que es como... Unos como... Comerciales... Comerciales de... ¿Cómo se llaman estas líneas telefónicas? Que uno llamaba y concursaba... Sí... ¿Cachai que esa... Ahí está... Hoy en día la gente hace rifas en esa época... Tú tenías que llamar al número 700... Bueno, es la Katy Barriga Ángel la primera coquette... ¡Ah! Pregunta... ¿Es sube coquette? ¿Sí o no? Pregunta seria... ¿Tiene rellitos coquette? ¿Estuvo coquette? Totalmente coquette... Ya, bueno... El 2020 entró el Team Meca... Sí... Estuvo cuatro años... Para mí ya estuvo mil millones de años... En verdad estuvo cuatro... Es como... Bueno... Y el 2005 entró a la granja VIP... Que ahí fue cuando... Estuvo con el que... El español que se sacaba la camisa... ¿Nya? ¿Cómo se llamaba? Javier Estrada... Javier Estrada... Que hubo un romance... Que cuando terminaron de grabar las cámaras... Se acabó totalmente... El hueón nunca más la pescó... Mira esa fotografía... De cuando se... Postuló para reina de... La hueá del queso... ¿Cómo se llamaba? La leche y la carne... La leche y la carne... El queso... La hueón nunca más la pescó... La leche y la carne... Es que cuando la leche se hace el queso... Y... Había un video de abello... Hueyando... Para variar... Puta... Como siempre... En ese cupé... Puta la hueá... En ese cupé... Bueno... El 2012 estuvo en Fiebre de Baile... Y competió ahí en Fiebre de Baile... Sí... Y el 2019... El 26 de julio... Empezó el matinal... Renace tu mañana... En la municipalidad de Maipú... El primer matinal... Que estaba grabado... En una copa de agua... Exacto... Y el 2023... El año pasado... El 24 de junio... Salió en... De junio sí... En Melate Estelar... Como panelista... Eso ha sido la carrera... Vida y obra... Vida y obra de Caterina Barriga... Es la televisión... El 2013 se postuló a consejera regional... Por las comunas de Maipú... Cerrillo y Estación Central... Y fue elegida... De hecho... Y después en el 2016... Postuló a alcaldesa... Y sale elegida... ¿Eso consejera regional... ¿Es el core? ¿Qué le llaman? Creo que sí... Esa es como la sigla... ¿No? Mira... I'm ignorant... Yo también... Por eso pregunto... Porque siempre me acuerdo de eso... Parece que el core... Sí... Bueno... El 2021 se vuelve a postular... Para la reelección... Como alcaldesa en Maipú... De Tomás Bodanoich... Por eso decimos que Maipú... Pasó de Maipú... A Maipú... Sí... Por supuesto... Ya... Y todo esto... De que la empiezan a investigar... Empieza cuando ella es alcaldesa... Y hace el Kiki Challenge... Kiki... Do you love me? Exacto... Ese video... Donde la gente... Se bajaba del auto... Y caminaba con el auto... Andando... Era una hueá más peligrosa... Que la chucha... Eso pasa... Ahí está... Para que la gente... Cuando tu mamá te diga... Ah... Tik Tok... Tik Tok... No es tan importante... Ignacia Antonia... La importancia de Ignacia... I'm fair... No... Es heavy porque... Cario arriba... ¿Por qué la investiga? Porque es un vehículo municipal... Y está haciendo puras hueá... Con el vehículo municipal... Porque cachai... Mira... Técnicamente... Empieza todo lo riesgoso que es... Yo no sé si alguna vez... Tú has ido al templo agotivo de Maipú... Una vez en mi vida estaba en Maipú... Y no pasé por ahí... Es como una explanada muy grande... Cachai... Donde estaba haciendo el Kiki... No estaba en la calle... No estaba en la vereda... Estaba en una hueá donde efectivamente no... Había nadie... Cachai... Pero igual la hueá es peligrosísima... Por eso... Pero el punto está en que la hueona lo está haciendo en un auto municipal... Es terrible... Bueno... De ahí empezó a desarrollarse este caso... Hasta que finalmente termina formalizada... Y se le imputaron delitos reiterados de fraude al fisco... Lo que estarían significando... El siguiente déficit para la municipalidad... 31 mil millones... Hueona... Es que me decimos... ¿Cuánto haría ahí con 31 mil millones? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto me puedo comprar? ¿Cuántas cosas puede hacer una municipalidad con 31 mil millones? Ah, no... Es que... Ese es otro tema... Completamente distinto... Porque más encima... Cati Barriga... La razón por la cual gana... Y por la cual... Es porque acuérdate que el alcalde anterior... Estaba metido en el caso basura... O sea... Ella viene a ser el rostro anticorrupción... Exacto... Y ella se llenaba la boca diciendo que ella junto a su marido Joaquín Lavin Jr. Habían... ¿Cómo se llama esto? Metido preso... Y había pagado el antiguo alcalde... Entonces ellos venían a... Es una tradición... Es una tradición de los alcaldes de Maipú... Meter preso al anterior alcalde... Claro... Parece... Bueno... Iba a decir un orden de vida tan grande con Antonio... Con Antonio Badanovich... Con Antonio... Sí, yo sé dónde iba... Es... No me presta a dudar... No me presta a dudar... Después no vamos a tener cómo mirarlo... No, yo que me lo he encontrado... Por favor, nunca... Si usted trabaja con él o lo conoce... No le mando nunca este podcast... No... Ya... Hay que decir que cuando iba llegando a tribunales... La cara de arriba tuvo una encontrón con su marido... Y le dijo... Déjame caminar tranquila... Fue muy incómodo... Fue incómodo... Pero también... Puta, es que... Yo no sé qué... La rabia porque la prensa termina hablando de eso... Y no de todos los delitos imputados... Que son muy heavys... Sí, no, no, no... Pero yo me voy a... Solo ese punto que es el hecho de... ¿Qué decís tú? Si te está... Se te tira toda esa cantidad de gente encima... Y no te dejan caminar... Igual... ¿Cachai? Lo entiendo... Y que tú... ¿Pero qué estaba haciendo el marido? Como empujándolas a la prensa... No, estaba como guiando... Esa hueá cuando te pone la mano por la espalda... Y te empiezan como a guiar... Como para allá... Y fue todo muy incómodo... Todo era... Fue como que la buena... Explotó de una otra manera... Como ya, basta... Bueno, y hace tiempo que hay rumores de que están medio separados... Yo sí soy muy honesta... Yo nunca entendí mucho esta pareja... Como... Desde la génesis... Vamos a ir con la acusación... Según la fiscal... Cati defraudó... Y o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal... Gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa... De disponibilización fraudulenta de recursos... Y la instalación de una gobernanza fraudulenta... Tendiente a descomponer, impedir y bloquear... Los mecanismos de control establecidos por la ley... Es decir... Ella generó una administración... Con un organigrama tal... Que era normal comprar miles de peluches... Y quedar hasta el pico de peluches... Y collares su arosqui... Sí... Son muchas cosas... Muy estúpidas... De hecho tú puedes entrar... Al Instagram de... Y ver... Qué fraude... Eres... De Cati Barriga eres... Según tu signo... Ahumado... Ahumado... Bueno... Tía Marac... Sacó un hilo del año 2021... Sí... Con los momentos más cringe de... De la... ¿Cómo se llama esto? Del gobierno... De la vida de Cati Barriga... Como la reunión de peluches... Que cuando se sumió la alcaldía... Cati Barriga dicen que fue muy cuestionada... Por los concejales de la comuna... Y cada vez que ella llevaba a cabo alguna de sus ideas... Se armaba un conflicto entre ellas... El problema es que en algún minuto... A ella se le ocurrió que era súper buena idea... Hacer este ejemplo como de... De no estar con el consejo... Y poner puros peluches diciendo que era más útil... Sí, po... Y la hueá... Es un meme ahora, po... Es que sabés que... Eres una alcaldesa... ¿Por qué hacía esa estupidez? Es que ahí está la fina línea... ¿Hay cachado cuando... O por lo menos... Como... Yo me acuerdo cuando... Cati Barriga hacía todas estas cosas... Y uno como que... Una... Se tenía que sentir identificada con ella... Porque una igual... Porque era mujer... No, ni siquiera porque era mujer... Sino porque una es como... Diferente, ¿cachai? Como que una... ¿Cómo así? Porque siento que Cati Barriga básicamente quería ser la L. Guts... Pero en vez de abogada quería ser... Ah, claro. Alcaldesa, ¿cachai? Entonces era como... L. Guts nunca... Es verdad, eso quiso ser. Como... Ella entregaba un... L. Guts entregaba... L. Guts de legamento rubia... Ella entregaba su currículum rosado y tiene olor, ¿cachai? Entonces ella trataba de ser como... Es verdad, tiene un poco eso. Bueno, mi momento favorito es cuando puso el mural de los... Con los padres de la patria y entre medio... Como próceres de Chile. Esto fue en el Liceo Nacional de Maipú. Y aparece con Manuel Rodríguez, José San Martín y la Virgen del Carmen. Tenemos el video del mural. El mural es increíble. No sé, el mural es increíble. Tiembla Ramona Parra. Mirá, qué cosa más... Correnda. Oh, y estaba la Michelle, ¿cachai? Ella dijo que tenía todas las de estar ahí porque era la primera alcaldesa mujer en la historia de los 127 años de la comuna de Maipú y por eso tenía que estar. Yo una de las cosas que más estoy, Cati Barriga, dentro de... Porque hay cosas que te pueden dar cringe, hay cosas que te pueden dar vergüenza ajena, hay cosas que tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo en cosas. Pero el uso o mal uso de una u otra manera que ella tiene del feminismo... Teatro. Diciendo que porque ella es mujer, tú no le puedes decir nada. Que si un hombre está... Va a decir porque es coquete. No se puede ser coquete y alcaldesa. No te puede gustar el roso. Viste que siento que va por esa línea muy el guts, ¿cachai? ¿Te acordáis de los talleres de princesa? Sí, me acuerdo. Lo que te enseñaban en esos talleres a las niñas era expresión corporal, cómo posar en fotos, protocolo, le enseñaban a ser más femenina, una hueá súper útil para gastar la plata del municipio. Es que ese es mi punto. El punto acá de todas esas... Yo me acuerdo cuando... Yo me acuerdo esta hueá cuando todos huevian y decían como... Bueno, si ella quiere hacer cursos de princesa y quiere hacer un statement de la hueá... Es que el tema es... Pero ¿de dónde están saliendo las platas para que se haga esto? Si tú tienes acceso a muchas platas, eres el alcalde de una comuna con muchas necesidades que ya venía de una mandatura como la corneta, vaya a gastar plata en hueá, en regalos, en peluches, y no en programas para mejorar... No, y el punto literal, yo siempre decía la misma cuestión, es como cuando... Porque ellos encima, sobre todo el primer año, ellos venían de un déficit que les venía trayendo como el coletazo de los gobiernos anteriores. ¿Cachai? O de los mandatos anteriores. El punto acá está en que es como literar una casa. Cuando tú en una casa tienes una deuda, tú no compras para comer como glitter. ¿Cachai? ¡Compras pan! Bueno, que es lo que pasa mucho en la municipalidad de Viña, que viene de un desfalco impresionante, y por lo tanto hay muchos despidos, hay muchas cosas que se dejaron de hacer también, porque no hay plata, como dijo mi ley, no hay plata. No hay plata. Bueno, un poco es la excusa de mi ley también para cerrar el ministerio. Es que ese es el punto. No me voy a meter ahí. Sí, no me voy a meter en esa cuestión, pero mi punto siempre ocurre con Cati Barriga. Como gente ridícula al poder. Igual encuentro heavy dentro de las cosas ridículas y los hitos de Cati Barriga cuando subí una foto al funeral de una víctima del COVID. Sí, po. Tenemos la foto. Para los que nos están viendo en podcast, van a ver la foto. Qué momento más horrendo. También bailó la canción de los Cazafantasma con el personal de salud. Sí, po. Y vacunó a un vecino. Sí. Ella. Sí. Sin ningún conocimiento de enfermería. Sí, sí, me acuerdo de esas cuestiones. ¿Te acuerdas cuando se corría como pestañen si lo están obligando a...? Bueno, salió uno de los trabajadores del matinal, uno de los bailarines, a decir que ella presionaba y que había escuchado gris. Así como bailarín, técnicamente no era. Dentro de la gente que estaba ahí. Es un periodista que lo metieron a bailar. Yo creo que ni siquiera es como periodista. Era como, ¿por qué estoy acá? Todos en ese matinal era, ¿por qué estoy acá? También hay un TikTok de la niña que hizo a Renacín. ¿Cómo lo mandaste? Lo que pasa es que me salió el TikTok de esta niña que es la diseñadora gráfica de muchas... Ella estuvo contratada por Maipú, por la municipalidad, y ella estaba a cargo de hacer muchas cosas. Y ella está muy orgullosa de su... No, si no es feo. Renacín y es Pamina. No, si no son feos. El punto me decía que... De hecho, ella dice, como diseñadora, de que le trataba de poner como su spin a ciertas como... Ya sean como diseños de... Flyer, la buena vieja. El Flyer de la disco. No, pero... Pero a ella también la obligaban a hacer a Katy Barriga monito. Como Katy Barriga Funko Pop. La wea. ¿Cachai? La wea es la que se gasta en la plata. Sí, ese es el tema. Ay... ¿Hasta qué tal punto está permitido que el alcalde gaste la plata de la comuna en cualquier wea? Es horrible. Y una comuna que ya venía con problemas. No, si la wea es atroz. Por eso la justicia se ha visto reflejada en Anita Alvarado. Sí. Igual decir... ¿Se acuerdan que fue al purgatorio Anita Alvarado con Katy Barriga? Antes de que, al momento que estamos grabando esto, la sentencia está para el día jueves. Claro. ¿Cachai? Entonces, no sabemos qué pasó. Pero lo último que supimos es que Katy Barriga se estaba agarrando de uno de sus hijos para no poder hacer prisión preventiva. Como si la guagua no tuviera papá. Se sabe que es Joaquín Lavín Jr. no resuelve. No, y no va nunca al Congreso. Es el weón con la peor asistencia. Porque no resuelve. Tiempo no le falta al weón. O sea, le sobra tiempo para poder hacerse cargo de su hijo. Wow. No, y además, ella está nombrada dentro de los posibles integrantes del nuevo reality del 13. O sea... Es que eso no lo entiendo. Se puede ir a un encierro de esos, pero no puede encerrarte en la cárcel. Es que por eso te digo. Ahora, ¿qué haría Katy Barriga en la cárcel? ¿Te lo imagináis? Abdominales. Yo me imagino siendo, tratando de hablar con todas las presas. Siendo como consejera, amiga. Haciendo como, tratando de trabajar en la cocina. Muy Orange is the New Black. Y haciéndole como corazoncito en el pan. No, así, yo me imagino tratando de ser como juntarlas a todas. Que el poder femenino, tenemos que estar más unidas. Alguna wea así. Ya, ¿qué dijo Queen Ana Alvarado? Tenemos el video de Anita Alvarado hablando de Katy Barriga. Que es lo que representa a toda la justicia chilena. Y ahora vamos a ver quién llora de verdad. Ahora sí. Tus palabras van a ser ley. Ahora te voy a hacer llorar, mi hija. No entiendo por qué dice tus palabras van a ser ley. Y dile a tu marido que se levante de la cama el flojo de mierda y que trabaje. Que trabaje. Porque ya basta de que nos saque a todos los que trabajan. Les saque la plata flojo de mierda. Más encima con el tremendo sueldo. No se lo mando a hacer. Ya, que se levante que trabaje en la porquería esa. En la porquería esa. Que eso me faltó decirte. Si hubiese querido que tú lloraras, te hubieras empezado a decir eso. Así que, te vas a la mierda, Katy. Te vas a la mierda. Acuérdame. Te vas a la mierda, Katy. Acuérdate que nosotras reaccionamos a ese capítulo del purgatorio. Sí, po. El punto está en que, igual, la IEH estuvo brígida, pero estuvo brígida bien, como controlada. Estuvo brígida contra la Daniela Aránguiz. ¿No atacó a Katy Barriga en ese momento? No, pero acuérdate que en algún punto tuvieron este encontrón como de que ella se estaba tratando de defender por lo de los renacines. Y ella le dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Tú crees que yo le daría un peluche a mi hijo si tiene hambre? La gente quiere pan, la gente quiere pan. Entonces, se fueron a comerciales, y en comerciales, supuestamente, porque Katy Barriga dijo al otro día, creo que en el Melate, que la había atacado, y que la había hecho llorar, y que ella no sabía cómo actuar con eso, y bla, 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 bla. Y cuando salen esas cuestiones de la Katy, responde con esto. Me encanta. ¡Te voy a hacer llorar! Tus palabras van a ser ley. Explícame por qué dijo eso. Yo quedé como, ¿a qué se refiere con que tu palabra va a ser ley? Trató de eso, pues, te hice llorar yo a ti, que era mentira, ahora te voy a hacer llorar. ¡Ah! Tenís toda la razón. ¡Sangre por sangre, Guadal! ¡Sangre por sangre, Guadal! ¡Peluche por peluche! Pucha, yo tengo la sensación de que este tipo de procesos nunca terminan en una cárcel efectiva. Como que dudo que ella termine presa como resultado de esto. Ahora, hoy día decían todos los especialistas y analistas y la cuestión que el caso rojo le habría servido mucho porque creo que a la Karina se llamaba, ¿cierto? Se llama. ¿Pero es Karina o rojo? No me acuerdo. Bueno, a ella... Karen. Karen, perdón. No le hicieron ni arraigo, por eso se arrancó. Sí. ¿Cachai? Entonces el punto es que ya, a lo mejor no la dejan preciosa, pero... Le van a dar arraigo probablemente. Sí. Pero yo así como... Ya vi que... Como un hueón. Pero tenemos riesgo de fuga con Katy Barrio. Yo no creo. Ella demasiado conocía como para fugarse. No sé. La van a zapiar al toque si se intenta fugar. No sé. No sé, Nayo. A mí igual me preocupa por... A mí lo que más lata me dio hoy día era eso, que usar al cabro chico. El cabro chico, sí. ¿Cachai? Como... ¿Qué tan bajo podéis caer como para usar a tu cabro chico? Para no irte presa, po. Yo como ya. Cualquier hueá. Y después digo, no, pero mirad lo que estamos, porque... Yo creo que esto no va a tener grandes consecuencias para ella. Al final estoy hablando... No sé, no sé. Siento que en Chile es difícil. Siento que no va a pasar nada. Muy terrible lo que estoy diciendo. I want to believe. Igual. You want to believe. You want to believe. Queremos creer en la justicia. Yo quiero creer que mañana será bonito. Pero quién sabe con toda esta cuestión. Ahora, de que me he reído. Ahora. Los memes no han faltado. No han faltado. Y eso es lo que más contenta me tiene. Sí, internet se ha portado bien. Bueno, eso sí. Lo de los audios. ¿Escuchaste esa cuestión de los audios? ¿Cuál? Que se filtró que ella tenía... Bueno. Ah, lo que él mandó... La de Twitter. La jefa de... La jefa de prensa de ella mandó a hacer Twitter falso. Que era periodista, pero no es periodista. Pero como les decía. Como el audio. Ah, no lo escuché. El audio literal era como... Hay que hacer... Porque nombraba como a la competencia. Como al... A los concejales era uno. A uno en particular. No me acuerdo en este momento. Ramos. Aconseja el Ramos. Decía. A ese weón de Ramos. Hay que hacerlo cagar. Inventen. Inventense. Así funcionan los haters en Twitter. Hay que hacer cuentas falsas. ¿Tenemos el video? ¿Tenemos el video? Hay que hacer cuentas falsas. Sí. Y decir que si lo viste tirado chupando en la calle. Así. Y yo así. Ah, así funciona la política. Weón. Yo dije como... O sea, uno lo sabe. A ver, escúchemos. Pero mira. Es importante... ¿Me suben el volumen? Escucha. Que todos tengamos Twitter. Twitter falso. No es necesario que ponga un... Yo puedo inventarme un Twitter. Y esto lo mando aquí y aquí mismo lo borro. Hagámonos todo un Twitter falso. O hubo en cualquier Twitter. De alguien desconocido. Weón. Ramos mentirosos. Ramos curados. Ramos drogados. Inventémosle, weón. El Ramos. Este, vos drogados. No sé cuánto. Inventémosle. Da lo mismo, weón. Si a vos están pillados, carreteando en la esquina. Weón rajacurados. Que si a vos le pegáis a las mismas, weón. Cacha. Así. La buena brígida. El problema es que en Chilevisión, en el matinal de Chilevisión, tenían a Ramos en el estudio, cuando esto estaba saliendo en vivo, y la Montserrat le pregunta y le dice, ¿usted sabía de esta información? Y él dice, me estoy enterando ahora. Tú sabes, de ahí dicen, nos tienen como el enemigo. Una sospecha es distinto a escucharlo como lo dicen, la manera en cómo se refieren. Yo qué palo hoy día en la mañana. Igual es heavy que hay corrupción en la derecha, pero también en la izquierda, se sabe. Sí, no, sí, la política en general. El alcalde es corrupto, no ha habido de todos lados. Sí. Pero en montos, si lo cuantificáis, en montos de plata, la derecha le da mil patadas. Encuentro que la izquierda es huevona para ser corrupta. Ni siquiera voy a entrar a, como dice mi querida jueza Carmen Greta Rodillo, esto no es partido de fútbol para estar empatando. Todo es pésimo. Tú te robas un lápiz y está mal. Pero mi punto está en que yo de toda esta cuestión, lo mismo, uno sabe, la típica. Uno sabe, uno se lo imagina, pero escucharlo y ver que es verdad ese modo operandi, a mí yo quedé así como... Encuentro que está bien que esas cosas salgan a la luz. Entonces, esperamos que este proceso se lleve a cabo... Termine. Termine bien, o sea, con la gente pagando lo que corresponde. Y estaremos atentos a como sigue. Así que, Tamara, muchas gracias por haberme acompañado. No, a ustedes por invitarme. Un aplauso para Tamarita. ¡Coté! Estoy muy contenta de este primer taleria del año. Gracias. Esperamos que hayan más talerias. Recuerden apoyar a Coté en el Guasol Muerta, en el backstage. Vamos a estar ahí. Tuiteen, mientan, mientan. Ah, no, mentira. Mentira. No, pero ahí es su apoyo. Ahora, si tuite es falso para apoyar a María José Castro. Tuiteen, tuiteen, ya saben. Hashtag backstage del Mue. El mejor backstage, ya saben. Sí, sí, sí.